La izquierda contemporánea en su búsqueda de protagonismo a menudo recurre a la táctica de calificar todo lo que no está en su agenda como racismo. Esta retórica, lejos de fomentar la igualdad y el respeto mutuo, fomenta la división y el resentimiento. El caso de Francia Márquez es emblemático. Su discurso populista sobre el racismo le ha proporcionado un poder considerable, tanto que llegó a la vicepresidencia y hoy es ministra. Pero ojo, critican todo lo que se diga de Francia Márquez y lo gradúan de racismo, pero callan y posan de cómplices cuando se habla de polo polo. El radicalismo sea de la derecha o de la izquierda no beneficia a nadie, solo crea divisiones y conflictos. Deberíamos centrarnos más en lo que nos une que en lo que nos divide. Por eso quiero invitarlos a escuchar la reflexión de este hombre negro a continuación, cuyas palabras ofrecen una perspectiva fresca y necesaria. Él nos recuerda que el color de nuestra piel no debería definir nuestras opiniones y que todas las voces merecen ser escuchadas en el debate público. No dejemos que los extremistas monopolicen la conversación y se adueñen del debate. Escuchémoslo a continuación y entendamos lo que de verdad es racismo. Dirías que en España hay racismo. Primero hay que definir el racismo. Yo creo que la gente ya no sabe lo que es el racismo y lo que ha sido el racismo. El racismo es que tú y yo no podríamos estar aquí ahora mismo en esta sala. Tú tendrías que estar aquí en esta sala con blancos y otra sala donde ponen negros. Autobús parte negros, parte blancos. Los blancos haciendo trabajos normales y los negros recogiendo agodón y limpiando la casa de los blancos. Los negros sin acceso a la educación, los blancos sí. El racismo ha sido una locura para el mundo. Ha sido una barbaridad. Mucha gente ha muerto por el racismo. Pero mucha gente. Pero yo creo que se está normalizando el llorón que ni siquiera sabe qué es el racismo.